hoy a petición de muchos de nuestros suscriptores les vamos a mostrar cómo retirar el cabezal de impresión de las impresoras brother para hacerle una limpieza manual con un snap y una jeringa para ello lo que vamos a hacer es que previamente ya hemos desarmado la impresora y aquí tenemos el cabezal lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el cabezal lo vamos a voltear de lado y luego de tenerlo del otro lado vamos a hacer el procedimiento de la limpieza manual con nuestro es nada para retirar el aire de las mangueras y de los depósitos internos o reservorios del cabezal aquí como ven este es el cabezal de la impresora brother esta es una dcp pero este procedimiento aplica para cualquier impresora brother lo que vamos a hacer es que vamos a coger un snap en el cabezal un snap y una jeringa y por la parte superior por la parte baja del cabezal perdón vamos a empezar a aspirar suavemente venden en internet algunos snap para este modelo en específico de cabezal porque como ven es mucho más grande aquí nosotros no lo tenemos pero si desean lo pueden adquirir a través de aliexpress mercadolibre de tu país o si están en colombia pueden adquirir con nosotros un snap como este o el de caucho convencional aquí les mostramos que ese procedimiento si funciona mira que al poner yo el snap con la jeringa y empezar a aspirar mira cómo va inmediatamente va recuperando el aire y va jalando también la la tinta hacia la parte de los inyectores y de paso va llenando los repositorios este procedimiento lo hacemos suave y vamos a seleccionamos un segmento del cabezal y vamos corriendo poco a poco por toda la parte baja del cabezal hasta conseguir que salga todo el aire de las mangueras y llenar los repositorios o reservorios perdón de el cabezal para así garantizar una óptima impresión esto nos sirve para cuando nuestro cabezal de impresión se está tapando o está tapado o tiene aire en las mangueras lo que hacemos es con el snap vamos a ir sacando ese aire y miren lo que yo hago miren que no necesitamos nada especial yo lo conecto lo presurizo que es presionarlo contra el cabezal eso aquí ven que yo le hago como un poco de presión y luego empiezo a aspirar suavemente a aspirar y va a ir saliendo el aire de a pocos aquí como son varios reservorios y todos estaban vacíos me toca hacer este procedimiento varias veces hasta que deja de salir aire en la jeringa y empieza a salir tinta entonces vamos haciéndole suavemente como les digo no se trata de hacerlo a mucha velocidad sino de hacerlo con la fuerza y con el tiempo necesario para que él se vaya llenando suavemente vamos a ir jalando y miren aquí si ven que ya en la parte baja del cabezal ya apareciendo como esa esa gota esa mancha de tinta es porque ya está ahí ya esos reservorios se han llenado este procedimiento lo debemos hacer como les decía por todo el cabezal entonces vamos a ir poco a poco segmento segmento a ir jalando hasta que llenemos todos los reservorios y filtremos todos los inyectores yo hago mucho este procedimiento manual en nuestro taller cuando los cabezales no está saliendo bien latín es más me gusta más este procedimiento que hacer directamente el que viene en la máquina porque porque con ese yo garantizo y puedo darme cuenta de manera visual que ya hay tinta en el cabezal a veces cuando hacemos con el sistema lo que hacemos es que él corrige pero a los días vuelve a aparecer porque porque no nos dimos cuenta si el reservorio quedó lleno no lo que simplemente bajo tinta a los inyectores y ya nosotros pensamos que ya está lista la impresora pero muchas veces no es así en este caso miren como les digo vamos llenando llenando y miren todo el contenido que hemos sacado y tenemos tinta más tenemos miren el inyector como va quedando por la parte baja este es el cabezal en su parte baja y si logran ver que ya está húmedo por todas partes es decir que ya está ya está destapado en su mayoría entonces ya lo que nos ocupa es conectarlo de nuevo a la impresora y hacer pruebas para verificar que ya quedó trabajando síguenos en nuestro canal de mantenimiento impresora si tienes dudas déjala aquí en la sección de comentarios para que sigamos construyendo el conocimiento con nuestro canal